de tal manera que se están destruyendo los dos. ¿Cómo es posible que una mujer como yo la traten en esta forma tan indignante? Esto no lo puedo permitir. Tenemos que salir de aquí a cómodo lugar. Llevaremos al licenciado Calderón y le ofreceremos todo el dinero que quiera. Pero yo no puedo permanecer aquí ni un instante más. ¡¿Lo oíste?! ¡Ni un instante más! ¡Cálmate, mamá!